¡Hola hermosas! Bienvenidos a mi canal. Espero que todos estén súper súper bien el día de hoy. Hoy vamos a hacer nuestro primer tutorial de Halloween. Y este es uno muy muy simple y muy fácil. No es nada como que un disfraz así bien loco ni nada así. Esto es si eres una chica en Halloween que le gusta estar flojita, no le gusta hacer un disfraz. Le gusta ser simple pero todavía en la vibra de Halloween. Este es lo que está perfecto para ti porque tiene los tonos de Halloween. Tiene el color naranja, el color negro. Está como que spooky. Luego si te pintas las uñas negras y te pones como un outfit negro. Pero este maquillaje está como que perfecto por si vas a un bar o una fiesta. Y todavía quieres verte como si estás tratando de convivir con la gente en Halloween. Esto es lo que es para ti. No olviden darle like a este video si lo disfrutaron. Y si son nuevas a mi canal por favor olviden suscribirse abajo. Para que se puedan unir a la familia. Y también tengo un canal en inglés donde subo más videos. Entonces si quieren verme en otro idioma. Mi canal de inglés va a estar en la descripción abajo. Y si, vamos a empezar con el video. Ojalá les vaya a gustar. Y ya vamos a empezar. Ok hermosas, vamos a empezar. Voy a usar dos paletas hoy. Bueno, no sé cuántas voy a usar. Primero vamos a tomar la paleta de Jeffree Star que hizo en colaboración con Morphe. Si no han visto mi reseña en esta paleta lo voy a dejar abajo en la cajita para que lo puedan ver. Si quieren ver qué opino de esta nueva paleta y los swatches y todo eso. Vamos a usar el color, ¿cómo se llama? 1985 y Mr. Diva. Vamos a mezclar estos dos colores juntos. Vamos a empezar en el párpado. Y poquito a poquito lo vamos a ir difuminando hacia arriba en la cuenca. Esta parte no tiene que ser perfecta. Porque vamos a obviamente aplicar un chorro de sombra oscura y todo eso. Pero esta es como que una buena transición para el color naranja que nos vamos a aplicar. Y para el color negro. Y aunque de este lado tenemos como que una alita. Ahorita no vamos a usar el color, bueno no sé qué tipo de color. Son como que colores cafés con un poquito de color naranja adentro. Todavía no lo vamos a hacer como que una alita. Primero lo vamos a aplicar de punto a punto. Y ya después con el color negro es cuando vamos a hacer la alita. Ok, para el color naranja quise tomar esta paleta de NYX. Es el Off Tropic Palette. Y tienen un color naranja aquí que está muy muy bonito. Pero como pueden ver está un poquito como que, bueno la cámara no lo está capturando. Pero en la vida real sí es un color naranja. Voy a mezclar este color naranja de aquí. Y casi se me cae la paleta. Y le voy a mezclar con el color de la Jeffree Star Palette. Que es este color aquí que se llama Chanel. Entonces voy a mezclar este y el otro juntos. Y así es como hacemos este naranja fuerte. Ok, entonces lo voy a tomar y lo voy a empezar a aplicar en el párpado. Y esta parte sí queremos estar como que un poquito más preciso con la aplicación en la cuenca. No lo queremos tener por todos lados. Como pueden ver de este lado se ve muy preciso la línea. Pero no me corté la cuenca ni nada de eso. O sea, yo nomás usé el, ¿cómo se dice? Como el punto del broche para hacer esa figura. Entonces por eso vamos a tener un poquito más cuidado cuando estamos aplicando esta sombra naranja. Entonces vamos a seguir aplicando todo el párpado. Y quiero que esto sea fuerte. Entonces voy a ir, lo voy a pasar como seis veces para tener el color naranja fuerte que quiero. Entonces voy a seguir aplicando y aplicando. Y voy a tomar un poquito más en la punta y lo voy a empezar a aplicar aquí. Para hacer como que esa línea que tengo en el otro ojo. Ok, ahora para la parte más difícil que es jugar con el color negro. Pero ese color te lo juro que es uno de mis enemigos porque es un color muy difícil. Si te equivocas, si te mueves la mano, poquito de más. O sea, puedes arruinar todo. Entonces jugar con negro es de que tener súper, súper cuidado. Pero encontré el negro perfecto. La verdad muchas paletas obviamente siempre tienen un color negro y un color blanco. Pero nunca es como que tan fuerte como quiero. Quiero algo que esté como que negro, negro. No que lo tenga que aplicar y que se vea como que parchitos de mi color abajo. La de Jeffree Star, la verdad, me impresionó demasiado el color negro de acá abajo. Como pueden ver, lo abuso mucho. Entonces está todo sucio. Este se llama Fast Lane. Entonces vamos a tomar el color negro. Con cuidado. Con cuidado, chicas. Porque todo se puede arruinar ahorita en ese momento. Y lo voy a usar en este broche de Jeffree Star. Que es el número JS6. Que hizo en colaboración con Morphe. Y como pueden ver, tenemos como que un ahumado del color naranja hacia el color negro. Y al final le hicimos como que en una alita para que los ojos se vean como que uff. Así como que diferente para Halloween. En vez de ser como que algo típico. Quise algo como que un poquito diferente, dramático. Para que quedara con el tema de Halloween y disfraces y todo eso. Entonces vamos a tomar el color negro. Un poquito a la vez. Porque no quiero arruinar todo esto. Y me choca que tan polvoroso es. Y poquito a poquito lo vamos a ir subiendo hacia la cuenca. Pero con cuidado porque como pueden ver, o sea, todo se pega. O sea, Dios mío, el negro me enfada demasiado. Y a lo mejor hay un broche que sería mejor para esto. A lo mejor uno más chiquito. Pero no lo pensé al principio. Y como sé este para el otro ojo, quiero que combinen y que se vean iguales. Entonces lo tengo que usar. Pero sí creo que hay un broche que funcionaría mejor en esta parte. Para algo tan... Alguien me está marcando. Entonces como pueden ver, estoy moviéndome poquito y poquito. Y muy lentamente. Y se ve todo, o sea, se ve como un mugrero ahorita. Pero te lo juro que al final todo queda bien. Siempre se tiene que ver como un mugrero antes de que se vea súper bonito. No lo voy a meter tan adentro de la cuenca. Aquí es donde voy a acabar la línea. Aquí. Ahí mero. Y ahora voy a empezar a hacer la alita acá afuera. Entonces ahorita se va a ver súper loco. O sea, voy a hacer como que una alita bien loca y fuerte. Así nomás. Imagínate si dijera de que así es como quedó, lo que hermosas, como les gusta. O sea, se ve bien loco, te lo juro. Pero tiene que ser así. Entonces voy a seguir agregándole más y más color negro. Ok, entonces ya que tenemos este mugrero, como pueden ver, está un poquito loco. Vamos a volver a tomar el color naranja que usamos. Y como siempre digo en mis tutoriales, yo digo que siempre es un proceso. Tienes que agregar color, difuminar, quitar, agregar, difuminar, quitar. O sea, siempre es un proceso. Nunca va a ser bien rápido. Bueno, para mí. Entonces vamos a volver a agregar el color naranja. Y luego vamos a agregar el color negro otra vez. Pero esta vez sí voy a poner el color naranja arriba del color negro. Y esto sí va a tomar unas pasaditas muy fuertes. Porque el color negro obviamente es un color fuerte. Y esta naranja no es suficiente para cubrirlo. Pero quiero que esta línea de aquí se difumine. Como pueden ver de este lado, tengo como que un ahumado ahí súper, súper bonito. Donde no se ve muy fuerte el color negro y como que la línea de donde se acaba y empieza el color. Y quiero que esto pase de este lado. Entonces va a tomar muchas capas de este color naranja para obtener esa línea difuminada que quiero. Ok, ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar una toallita de desmaquillada. Pueden usar lo que quieran, pueden usar una toallita mojada, lo que sea. Y esto es lo que vamos a hacer para limpiar todo el mugrero que tenemos aquí ahorita. Como pueden ver el negro es un color de mugrero. Entonces se te cae en toda la cara. Entonces por eso recomiendo no hacer tu base antes de maquillarte los ojos. ¡Uy! Entonces para hacer como que la alita de afuera vamos a tomar, vamos a hacer como que un puntito con nuestros dedos. Y lo vamos a llevar así, así. Ok, creo que ya quedaron igual. Ok, ahora nos vamos a poner un poquito de delineador negro. Obviamente no vamos a hacer una alita ni nada porque ni se va a poder notar por todo el negro que tenemos. Pero sí quería que en el punto lagrimal y adentro, digo, la parte interior del párpado tuviera algo negro. Así nomás. Y el que estoy usando es el Benefit... ¿Cómo se llama? El Benefit Roller Liner. Ok, última decoración que le vamos a agregar a los ojos son los puntitos blancos. Sentí que esto como que le agregaba algo diferente al maquillaje. También hubiera estado padre agregarle puntos negritos. O a lo mejor sí hacemos eso ahorita. Bueno, primero vamos a aplicar los puntos blancos. Vamos a tomar el NYX Professional Makeup. ¿Cómo se llama? Liquid Eyeliner. Y este es en color blanco, obviamente. Entonces yo voy a hacer uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Ok, hermosas. Ya regresé. Ya me puse mis pestañas falsas. Arreglé los ojos tantito. Y la verdad me encanta cómo se ha quedado este maquillaje. Está de que wow. Súper, súper bonito. Y ya me puse mi base también y mi contour. Pero primero vamos a acabar con los ojos. Lo de los ojos está muy fácil. Entonces voy a tomar el color naranja y lo voy a empezar a difuminar abajo, en la línea de abajo. Esto es nomás para que todo combine con lo de arriba, que combine con lo de abajo. Y luego voy a tomar un poquito del color negro. En un broche más preciso porque el que usamos originalmente pues obviamente está muy grande. Y si lo tratamos de usar acá abajo va a ser un mugrero. Y le voy a poner un poquito del brillo hermoso que nos pusimos abajo de la ceja. El color... ¿Cómo se llama? Del Jeffrey Morphe Palette. El color Millions. Mezclado con el color Designer Label. Y sentí que agregando este color, como que le agregaba un poquito de algo femenino, girly. Algo brilloso al maquillaje. Y luego me gustó que le agregue un poquito de puntos blancos abajo también. Nomás como les dije, quiero combinar lo de arriba con lo de abajo. Entonces nomás le voy a dibujar puntos blancos. En donde me dé las ganas. Pueden estar chiquitos, grandes... El tamaño que quiera. Ok, último paso. Ya acabamos este maquillaje. Creo que para el labial se me antojó este. Este es de Urban Decay. Es el Vice Liquid Lipstick. Y este es en el color Flame. Es como... Creo que es un... Pues sí, es un liquid lipstick. Es un liquid lipstick, pero tiene brillos... Siento que se vería bonito. Vamos a ver cómo se aplica. Hace mucho que no uso estos labiales. Y no me acuerdo si estaban buenos o si estaban malos. Pues sí, está bonito. Está como que clarito. Entonces... Ay, pero los brillos están... Wow, súper hermosos. Siento que tendrías que ponerte un labial abajo. Y luego ponerte este arriba. Pero por ahorita está hermoso. Ok, hermosas. Así es como quedó el maquillaje. Me encantó. No pensé que iba a quedar así, pero wow. Siento que si yo salgo para Halloween me voy a hacer este maquillaje. Porque quedó hermoso. Yo nomás tengo una playera negra puesta. O sea, no tengo un disfraz ni nada. Pero siento que está bonito. Y nomás te pones un outfit negro. Un outfit naranja. Te pones las uñas negras. Anillos negros. Te pones como que vibras de Halloween. Y siento que es un maquillaje súper, súper bonito. Por si estás flujita. No te quieres disfrazar para Halloween. Pero aún así quieres estar con la vibra de Halloween. Esto es lo que es para ti. Y aparte está súper, súper fácil de recrear. Y siento que los productos están como que baratitos. La única es la paleta de James de Jeffery. Pero puedes usar cualquier paleta que tenga negro y color naranja. Y puedes recrear este maquillaje. Espero que les haya gustado mucho, hermosas. Por favor no olviden darle like a este video. Si lo disfrutaron mucho. Y si son nuevas, por favor no olviden suscribirse abajo también. Para que se puedan unir a la familia. También tengo un canal en inglés por si lo quieren seguir. Espero que les haya gustado mucho este video. Y los veo en el próximo. Bye, hermosas.